Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas de la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado, tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes, tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras del pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunda en los jóvenes tu losanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Acompañado pues de un hermano llamado Iluminado, hombre realmente iluminado y virtuoso, se puso en camino, y de pronto le salieron al encuentro dos ovejitas, a cuya vista, muy alborozado, dijo el santo al compañero, confía hermano en el Señor, porque se cumple en nosotros el dicho evangélico, he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Y avanzando un poco más, se encontraron con los guardias cerrácenos, que se precipitaron sobre ellos como lobos sobre ovejas, y trataron con crueldad y desprecio a los siervos de Dios salvajemente capturados, profiriendo injudias contra ellos, afligiéndoles con azotes y atándolos con cadenas. Finalmente, después de haber sido maltratados y atormentados de mil formas, disponiéndolo así la divina providencia, los llevaron a la presencia del sultán, según lo deseaba el varón de Dios. Entonces, el jefe les preguntó quién los había enviado, cuál era su objetivo, con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar hasta ahí. Y el siervo de Cristo, San Francisco, le respondió con intrepidez, que había sido enviado no por hombre alguno, sino por el mismo Dios altísimo, para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación, y anunciarles el evangelio de la verdad. Y predicó ante dicho sultán sobre Dios trino y uno, y sobre Jesucristo salvador de todos los hombres, con tan gran convicción, con tanta fortaleza de ánimo y con tal fervor de espíritu, que claramente se veía cumplirse en él aquello del evangelio, yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente, ni contradecir ningún adversario vuestro. De hecho, observando el sultán, el admirable fervor y virtud del hombre de Dios, lo escuchó con gusto, y le invitó insistentemente a permanecer consigo. Pero el siervo de Cristo, inspirado de lo alto, le respondió, Si os resolvéis a convertiros a Cristo, tú y tu pueblo, muy gustoso, permaneceré por su amor en vuestra compañía. Mas, si dudas en abandonar la ley de Mahoma, a cambio de la fe de Cristo, manda encender una gran hoguera, y yo entraré en ella junto con tus sacerdotes, para que así conozcas cuál de las dos creencias ha de ser tenida, sin duda, como más segura y santa. Respondió el sultán, No creo que entre mis sacerdotes haya alguno que, por defender su fe, quiera exponerse a la prueba del fuego, ni que esté dispuesto a sufrir cualquier otro tormento. Había observado en efecto, que uno de sus sacerdotes, hombre íntegro y avanzado en edad, tan pronto como oyó hablar del asunto, desapareció de su presencia. Entonces el santo hizo esta proposición, Si en tu nombre y en el de tu pueblo, me quieres prometer, que os convertiréis al culto de Cristo, si salgo ileso del fuego, entraré yo solo a la hoguera. Si el fuego me consume, impútese a mis pecados. Pero si me protege el poder divino, reconoceréis a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, verdadero Dios y Señor, salvador de todos los hombres. El sultán respondió, que no se atrevía a aceptar dicha opción, porque temía una sublevación del pueblo. Con todo, le ofreció muchos y valiosos regalos, que el varón de Dios, ávido no de los tesoros terrenos, sino de la salvación de las almas, rechazó, cual si fueran lodo. Viendo el sultán, en este santo varón, un despreciador tan perfecto de los bienes de la tierra, se admiró mucho de ello, y se sintió atraído hacia él con mayor devoción y afecto. Y aunque no quiso, o quizás no se atrevió a convertirse a la fe cristiana, sin embargo, rogó devotamente al siervo de Cristo, que se dignara aceptar a aquellos presentes y distribuirlos, por su salvación, entre cristianos pobres o iglesias. Pero San Francisco, que rehuía todo peso de dinero, y percatándose por otra parte, que el sultán no se fundaba en una verdadera piedad, rehusó en absoluto condescender con su deseo. San Francisco llevó consigo al hermano iluminado de Rieti, su compañero desde 1210. Al principio, tomados probablemente como espías, son golpeados, pero pronto, los soldados dudan. De acuerdo con sus deseos, los dos frailes son llevados a la presencia del sultán Melek el Kamel. El sultán interroga a San Francisco. El servidor de Cristo responde que había sido enviado desde más allá de los mares, no por hombre alguno, sino por el mismo Dios Altísimo. Se prepara así de los cruzados y su violencia. Desearíamos saber más detalles de la conversación, pero no tenemos muchos elementos. Sin embargo, sabemos lo esencial. San Francisco se declara cristiano y es escuchado por el sultán. Luego de muchos días, San Francisco constata aspectos positivos en los llamados infieles. Se dice que cinco veces al día, San Francisco e iluminado, escuchan al muecín lanzar la llamada a la oración. San Francisco descubre que estos hombres no solamente son sus hermanos como criaturas, no son solamente sus hermanos a causa de la sangre derramada por Jesús por todos. Todo esto él lo sabía, pero descubre que los llamados infieles son sus hermanos por esta comunión en la oración al único Dios. Dos semanas después de encontrarse con el sultán, se acaba la tregua y es el momento de la partida. El sultán, admirado por la sabiduría de este monje, trata de retenerlo con tesoros y regalos, pero San Francisco es pobre y solo desea la conversión del sultán. Llega la hora del adiós. Tanto San Francisco como el sultán saben que no volverán a verse. Por ello, Melek el Kamel se encomienda a las oraciones de un no musulmán. Con iluminado, San Francisco emprende la marcha acompañado por una escolta de príncipes. Es el último gesto del sultán hacia San Francisco. San Francisco y el sultán, en medio de la guerra, tuvieron un encuentro de paz, gracias a la hospitalidad de uno y a la apertura al diálogo de ambos. Si bien San Francisco no logra hacer que el sultán se haga cristiano, tampoco el sultán logra retener a este monje llamado San Francisco, ofreciéndole suntuosos regalos y dinero. Sin embargo, ambos vivenciaron un encuentro en paz, en donde cada uno pudo exponer al otro su perspectiva en un franco diálogo. Gracias a este encuentro, en paz, que hoy en día los franciscanos viven en paz, custodiando los lugares santos en medio de tierras no cristianas. Gloriosísimo Protector y Padre mío, San Francisco, a ti acudo implorando tu poderosa intercesión para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar tu carne y tu espíritu. Tus llagas son cinco focos de caridad divina, cinco lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesucristo, cinco fuentes de gracias celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo Amabilísimo, pide por mí a Jesús Crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre mío, San Francisco, pobre y desconocido de todos, y por esto, engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso, por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios, te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, conformidad con la voluntad de Dios, prosperidad para la Iglesia y para el Papa, exaltación de la fe, confusión de las herejías y de los infieles, conversión de los pecadores, perseverancia de los justos y eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido por amor de Dios, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.